Rolando Rolly Romero es libre para reanudar su carrera en el boxeo. Una investigación de meses de duración sobre las acusaciones de asalto sexual terminó sin cargos. Las acusaciones fueron hechas en octubre pasado por Isabel Zambrano, una joven de 24 años de edad en un supuesto encuentro en septiembre de 2020 en Las Vegas. Debido a esto, Romero debió retirarse de una lucha contra Gerbonta Davis el 5 de diciembre. Su lugar lo tomó Isaac Pitbull Cruz. Después de dos meses y medio que mi nombre haya sido calumniado con falsas acusaciones, tener que perder oportunidades, despojado de mi sueño y de una gran cantidad de riqueza, es cerrado formalmente la investigación. Los cargos no se presentaron debido a que las acusaciones no pudieron ser confirmadas porque, como he dicho siempre, soy inocente. Fueron las declaraciones de Romero. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.